Ok, el tema es que el tema de pareja es el dobleco, acá no lo escuchamos, no me quedo, yo me voy, mi hija está en sala de par, ¿no? Ok, entonces déjeme ver, vamos a cambiar el repertorio, muy bien. Ok, miren, yo no sé por qué trajo el rap sacar acá este libro, yo, a mí me encanta el tema de creación, ¿no? Fascina, es chico, fascina la creación. Y escribí este libro sobre los tres primeros Pesukim, lo expliqué, no sé si lo conocen, donde voy a explicar algunas cosas ahora, y escribí un segundo libro sobre otros tres Pesukim, del primer capítulo de Bereshit, 20, 21 y 22, ¿qué diferencia hay entre este libro, vosotros? Pasó 1, 2 y 3, y el 20, 21 y 22. 20, 21 y 22, ¿sobre qué habla? Yom Hamishí, ¿qué pasó el quinto día? ¿Qué pasó el quinto día? Se crearon los animales marinos. La vida, la creación de la vida, los primeros animales se crean ahí, ¿ok? Entonces, son dos etapas distintas. El primer, los primeros Pesukim son la creación de la, si la vida se crea el quinto día, ¿qué se creó antes? El primer día, el segundo día, el tercero, el cuarto día. La iluminada, el del del... La materia, digamos. La vida recién se crea, se empieza a crear en el quinto día, ¿ok? Entonces, son dos etapas distintas, dos cosas distintas. Entonces, mi segundo libro, que yo lo llamo Dinosaurios en la Biblia, porque creo que hay una alusión muy directa de los dinosaurios allí, hablo de la vida. Acá hablo de cosmología. ¿Sabes qué es cosmología? Es la disciplina que enseña el principio del mundo, del mundo físico. En el segundo libro mío, hablo de la, un poquito más de evolución, o de, especialmente, de un tema, de la evolución, que es el, ¿sabes lo que se identifica el talón de Aquiles? El talón de Aquiles de la evolución, o sea, la parte más vulnerable, la parte más débil de la teoría de la evolución, es que no tienen absolutamente ninguna explicación de cómo aparece la vida a partir de la materia inorgánica. No hay forma de explicarlo. Aunque se nos van a decir que sí, pero la prueba de que no hay forma de explicarlo es que no la pueden duplicar en un laboratorio. ¿Verdad? Si fuera que se, sí, sí, así apareció la vida. A más B más C más D igual a X. Ok. Entonces, se puede hacer el laboratorio, ¿verdad? Se puede hacer el laboratorio algo así, ¿no? No hay forma, no hay una forma de explicar. Incluso, yo escribo en mi segundo libro que no solamente no se puede duplicar la vida desde la nada, desde lo inorgánico. Si vos agarras una mosca que ya murió, un mosquito se murió hace un minuto, ¿se puede volver a vivir? Porque, mira, está todo ahí. Dale la vida de nuevo, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que le falta? Físicamente, exacto, un mosquito o una persona, un minuto después de morir, digamos que murió de muerte natural, es igual a lo que era ese mosquito un minuto antes de morir. Físicamente hablando, ¿no? Anatómicamente hablando, lo mismo. No es que se le cortó la nariz y no puede respirar. ¿Verdad? Entonces, a ver, acá está un científico que hablás de que la vida se creó así. ¿Puedes volver la vida a este animal o a este ser vivo que hace cinco minutos estaba vivo? ¿La respuesta es? No. Es decir, todas son, ¿cómo se dice? Palabras de Dios. La ciencia no tiene, claro, que los científicos no se dan, no van a decir, oh, sí, es verdad. Entonces, existe Dios. Porque la tarea de ellos es explicar las cosas sin involucrar una intervención divina. ¿Verdad? Yo estoy escribiendo ahora un tercer libro que es sobre la tercera etapa. ¿Cuál es la tercera etapa de la creación? La primera es la creación de la materia. La segunda es la creación de la vida. La tercera sería la creación de... El hombre. El ser humano. El hombre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que caracteriza al hombre? Tiene llamá. Tiene llamá. Tiene llamá. Pero yo tengo un problema. A mí no me gusta decir las cosas y dejar las palabras ahí. Le digo, sí, tiene llamá. ¿Qué significa llamá? Ah, alma. Ok. Chao. Bye. Me voy. Me dejo a ustedes con el llamá y alma. No le dije nada. Entonces, lo que yo hago en mi libro es explicar qué significa llamá. La verdad, de una forma, lo más, lo menos... Es que se me explica en eso, no puedo decir. Chao. Una forma que sea lo menos, este... Astronauta posible. A mí no me gusta el astronauta. Me gusta... Mi especialidad es el mayor. ¿Ok? ¿No me gusta decir las cosas? Entonces, primero les explico eso. ¿Les parece bien? Porque eso me va a dar... En la plataforma también para explicarles. Como va a ibrar el ohímet a Adam. ¿Verdad? More olam creó el hombre. Betzalmó. Significa... ¿Qué es Betzalmó? ¿Qué es Betzalmó? ¿Lo creó Betzalmó? ¿Qué es Betzalmó? ¿Zelen? ¿Qué es Zelen, Eloquí? Ah, se va a que se ve. ¿Se ve a la satisitifica eso? Zaharón que va. ¿Va a Otá? ¿Ok? Entonces, ese por ejemplo, lo que les voy a explicar ahora. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, está la palabra vaibra. Yo les conté a ustedes que habían tres etapas acá, ¿no? La creación de la materia, la creación de la vida, la creación de la conciencia humana, o de la lechama. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Las tres veces que aparece la palabra vara, es acá. Una aquí, una acá, y otra acá. Ereshi, vara el logímeta de los metálogos. Vibra el logímeta de los metálogos. Vibra el logímeta de los metálogos. Vibra el logímeta de los metálogos. Tres veces. O sea, son tres creaciones que no son una sucesión automática una de la otra. ¿Es desde cero? Claro, es algo desde cero. Es Yashmai, la creación de la vida, es de cero. No lo podés provocar de acá. Por ejemplo, y voy a hacer un pequeño paréntesis, aunque estoy seguro que se van a ser curiosas, pero me tengo que cerrarlo rápido. El segundo día es una continuación del primer día. Es decir, lo que se crea el segundo día, que es la separación de las aguas, es decir, la evaporación y la precipitación, es una extensión de que Boreolam, en el primer día, el primer acto de creación, creó el mundo con agua, el sol, sí, dije el sol, el primer día de él, agua, y lo que se crea el segundo día. Entonces, el segundo día es una extensión, pero no hay algo nuevo, es Vayaas, el orino está aquí, no va a vibrar. Cada vez que dice Vayaas, es algo que se sucede, se extiende de lo anterior. Sin embargo, cuando se crea el quinto día, la vida, a pesar de que Boreolam lo hace a partir de la nada, esta palabra, de a partir del agua, esta palabra va a vibrar, significa que hay una creación totalmente nueva, divina, directamente de la nada. Lo mismo va a vibrar en la mitad de la nada, que no es el cuerpo del hombre, que es algo más que hay en el hombre que no se les va a explicar. En realidad, el mejor perush, el mejor comentario de estos pesuquín que hablan acá de la creación del hombre, estará en el segundo perec. Ahí es como que uno hace un clic y hay como un link, un hiperlink, ¿se dice en español? Un hiperlink que se abre y ahí les explica cómo fue creado. Pero acá es Zahar, que es lo que va para Otam. Después se explica, primero el Zahar, después de unos 13 o 14 pesuquín, una mujer, primero va a dar, después está explicado, está explicado en detalle, como se dice, acá está con el título nada más. Entonces yo voy a comentarles a ustedes una cosa relacionada con la otra. Entonces les expliqué Vaybrá recién, ¿verdad? Les expliqué qué significa Vaybrá, ¿entendieron? Es un gran hirush. Pero Rav, una pregunta, ¿por qué justo dice Vaybrá en esas tres cosas? ¿Me lo escuchaste? No puedo escuchar nada. Nada. Porque es algo de la nada, es algo que no surge de lo, no es una extensión de lo anterior. ¿No? Vaybrá es Boreolán directamente. Por eso te voy a dar un ejemplo más. La ciencia, hay tres cosas que no puede explicar, que no puede siquiera atreverse a explicar. Una es cómo hay algo en lugar de nada, cómo aparece la materia a partir de la nada. No hay forma de explicarlo, aunque diga el Big Bang, ¿de dónde apareció lo primero? No hay forma de explicarlo. Después, lo que la ciencia tampoco puede explicar es que no hay una evolución de lo inorgánico a la vida. No existe la evolución ahí. No se puede hacer en laboratorio. No se puede explicar. Y tampoco se puede explicar cómo un animal, perdón, cómo un mamífero tiene que llamar. Quiere decir, explicarlo, tiene que decir, no va. No hay una forma de explicarlo. Es algo también nuevo y directo de Boreolán. No es una extensión de lo que pasó antes. Entonces, casualmente, estas tres cosas, estos tres pasos, son también los que no hay ninguna forma de justificarlo de manera natural. Claro, o más o menos. Si el primer día hizo el sol, desde el día que hizo las iluminaciones, ¿no más lo sacó? Tengo tres capítulos sobre eso. Si yo hablo de eso, ¿hablo de una cosa o de la otra? No, de ese polago me lo conté. Sí, tres capítulos sobre esa pregunta nada más. Te di la última conclusión, pero un poquito largo. Aparte, es largo porque, ¿saben qué? Entonces, fíjense, fueron puestos en sus órbitas. Entonces, va yás. Él no dice, va yrá, ¿verdad? Va yás, dice que era algo que tenía que ver con una extensión del interior. Va y té no está en lo bien. Ese es el Hidush, esa es la creación. El ponerlo en su órbita. A mí lo dijeron, mi túrame a brote. La Bola Yoyana no dice eso en el Havín Infantes. Pero es así, es así como... ¿Te puedo llamar? Ok. Entonces, vuelvo por atrás. Dice, va yrá. Ahora tengo que explicar lo que significa... Lo tenemos después en el segundo perecho. Que es, va y pach, va y pach, mishmad, ha yim. Va yá, dame, nefesh, ha yá. ¿Verdad? Es el nefesh, ¿qué es eso? La nefesh, ¿qué es lo que tiene el hombre diferente a los seres humanos? A los animales. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un chimpancé? Le voy a dar un minuto para que hagamos un brainstorm. Lo menos... ¿Qué significa fluffy? Lo menos fluffy posible. Lo menos astrualto posible. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre, el ser humano y los animales? Un chimpancé, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es eso? Libre de lo de niño. La conciencia. Él habla, el raciocinio. Justo alguien nos dijo eso, ¿no? El cerebro, ¿no? desarrollado el cerebro en realidad el cerebro anatómicamente es muy parecido la verdad que el cerebro humano es tres veces más grande que el de un chimpancé pero no hay químicos no hay algunos elementos químicos o anatómicos que estén en el cerebro del hombre y no estén en el cerebro de un chimpancé son los mismos elementos ¿yo ya las trueno? ella dijo el habla ok y eso es lo que explica el Targum el Targum dice el Targum dice el Targum dice el bien y el mal lo voy a explicar ahora me dan cinco minutos para explicarlo es largo pero si lo si lo absorben creo que van a aprender algo interesante el hombre tiene lo que se llama la inteligencia verbal la inteligencia lingüística eso lo hace diferente de todos los demás seres ¿qué significa la inteligencia verbal? que el hombre puede pensar o pensar con palabras es casi un oximonón pensar con palabras pensar con palabras les voy a explicar ¿qué significa que el hombre puede pensar? ve la realidad con palabras a diferencia de un chimpancé que ve la realidad con imágenes o efectos sensoriales con su olfato con su vista pero uno puede pensar el hecho de que el hombre pueda pensar con palabras el habla eso es lo que le da al hombre todo lo que ustedes dijeron antes la conciencia la posibilidad de la de la moralidad ahora lo que voy a explicar ver cómo funciona eso si quieren porque no quiero dejarlo por ahí moralidad se lo voy a explicar con un ejemplo ¿ok? yo soy un chimpancé ¿ok? y tengo sed soy un chimpancé y tengo sed ahora ¿cómo interactúo yo con este vaso de agua? soy un chimpancé tengo sed veo agua y lo único que puedo hacer es esto no tengo ninguna posibilidad de no tomar el agua ¿me explico? si yo soy un chimpancé y tengo acá un estímulo no hay ninguna posibilidad que yo tenga de no tomar esa agua a menos que a menos que vuela y que vea que tiene veneno ¿ok? pero es lo que yo puedo ver con mis sentidos nada más si yo vuelo y siento que tiene veneno entonces es una lección moral es una lección de sobrevivir supervivencia ¿ok? entonces el chimpancé solamente puede actuar en base a sus sentidos y sus instintos de supervivencia de hambre de procreación de agua peligro ¿ok? claro vuelvo a decirlo si soy un chimpancé no puedo no tomar el agua la voy a tomar ¿ok? si soy un ser humano igual tengo sed no tengo chimpancé igual veo el agua no tengo chimpancé pero yo puedo reflexionar en mi propia realidad le puedo decir tengo sed el chimpancé no puede decir tengo sed y esto es agua y si tomo agua mi sed se va a calmar pero pero teóricamente yo puedo decir pero hoy una persona un stranger una persona extraña no como no como el simio que quizás le va a dar a su hijo por supervivencia ¿no? entonces yo puedo hacer como tengo habla como puedo absorber la realidad atraparla me voy a atrapar a la grasa ver la realidad con palabras puedo tener libertad de elección puedo hacer decisiones morales como ustedes me dicen si no tengo palabras si no pienso con palabras no puedo hacer una decisión moral no tengo como hacerla no tengo espacio para reaccionar al tener ese espacio al pensar al poder pensar entonces puedo elegir y ahí si puedo hacer el bien y el mal o puedo agarrar esto y lo que yo tengo que hacer se lo tiro en la cara de alguien el simio no lo puedo hacer a menos que sea su enemigo yo alguien tengo bronca no porque es mi enemigo no porque yo que sé por algo moral bueno puedo hacer cosas que los simios no van a hacer se los dije muy rápido pero ¿me entendieron? no, simio entonces esa es la deshama o esa es la parte de la deshama que hace y no lo estoy inventando yo es eso lo que dijiste pero ahora ustedes entendieron la relación entre el hablar y la elección de Boral Midrash ser el Elohim en el hombre ¿qué es ser el Elohim? ¿qué es? ¿cuál es la imagen de Dios en el hombre? ¿cuál es la...? ¿qué es lo que hace que el hombre sea sobrenatural? ¿cuál? ¿cuál es el Elohim? ok entonces estamos en una situación tautológica acá estamos repitiendo ¿cuál es la libertad de elección? la naturaleza no hay un ser que tenga libertad de elección y tengo libertad para elegir responsabilidad moralidad si libertad de elección no hay moralidad ¿verdad? si yo no puedo elegir no hay moralidad no hay un acto moral ¿estoy yendo muy rápido? no no entonces quiero que vean la relación entre el pensamiento que es el habla las palabras la inteligencia lingüística y la moralidad de elección eso es la leyama ok puede ser la leyama hay más cosas en la leyama pero eso es la leyama con respecto al que le diferencia a los animales ¿está claro? si ok entonces a la imagen de Boreolam o sea el hombre tiene la capacidad de elegir Boreolam es el epítome de la libertad de elección nada hay nada constraints nada limita Boreolam ¿verdad? es todo poderoso vive a todo poderoso que todo lo puede hacer no tiene absolutamente ningún límite por otro lado están los animales que no tienen absolutamente ninguna libertad es decir no a sus propios impulsos entonces el hombre la arquitectura humana es parecida a Boreolam porque puede elegir aparte fíjense que pudiendo obteniendo lenguaje puedo acercarme más a Boreolam porque puedo leer un libro que él escribió es muy profundo no es solamente para elegir y para tomar puedo dirigirme a Boreolam puedo escucharlo a él no podría escucharlo a él si no tuviera lenguaje entonces esa capacidad de lenguaje de libertad de elección eso es lo que hace que el hombre sea aparte hace poquito relativamente como que se descubre que ustedes saben que no hay ninguna explicación científica espero que lo creo de como apareció el lenguaje en el año 1785 algo así 1875 lo pueden ver en Google la academia del lenguaje francesa algo así dijo prohibimos ban como dice prohibimos prohibimos que se estudie el origen del lenguaje sería en serio de manera porque no se podría demostrar ahí me encanta el tema pues leí dos libros sobre el de The First World la primera palabra de muchos pero fíjense averigüenlo van a ver este no es que el lenguaje aparece primero la A después de 50 mil años la B después la C es más el lenguaje cuando aparece aparece más complejo de lo que es ahora es que el hibrí aparece con 14 viñanines hoy tiene 7 el lenguaje va simplificándose increíblemente no el hibrí se va simplificando hasta el español habían habían 10 vocales más o menos cada vez 5 nada más en el hibrí 13 vocales en el hibrí de Israel tenemos 5 nada más no lo importa entonces volvamos acá ¿qué significa entonces este aspecto ahora en el llamado que los diferencian los animales ¿cuál es? la libertad de elección el sáquim el lenguaje el ruaj de Malela ¿me entienden un poquito mejor? bueno ahora vamos a ir al tema de la cirugía porque se van a aburrir no ¿no se van a aburrir? bueno pero igual les voy a hablar sobre el tema de la cirugía ¿ok? bueno bueno ¿qué significa Yajar que va a Barautá? es ir ahí obviamente ¿quién fue creado primero? el hombre ok el hombre fue creado primero eso no hay duda ahora bien ¿qué significa que el hombre fue creado primero y la mujer después? wow como yo se las describí recién como está la Torá ¿no? la creación ¿cómo va? de lo más complejo a lo menos complejo o de lo menos complejo o de lo más complejo ¿cómo va la creación? de lo menos a lo más gracias Yajar de lo menos complejo a lo más complejo de lo menos sofisticado a lo más sofisticado o sea primero los átomos después el clima después la tierra después las plantas después los animales los animales por ejemplo ¿qué influencia a que estos no lo saben entre el quinto día y el sexto día tampoco que se sabe de bregin no los animales el agua y el sexto y los animales salvajos ¿el sexto no es la persona? no eso también los animales marinos es un gran prejuicio porque hay aves también 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 yo sé que hay mucha gente que dicen así pero Pejart no lo tolera eso ok se los digo es muy fácil el quinto día son los ovíparos ya no son ovíparos ¿no? la palabra huevo ovíparos los animales que nacen de huevo y el sexto día son los miren qué fácil aparte todo es como una pirámide y ahora voy a hablar de una mujer todo es como una pirámide ¿no? es como que ¿qué hay más? átomos o plantas átomos batería entonces ven una pirámide invertida ¿no? átomos plantas ¿qué hay más plantas o animales? plantas ¿qué hay más? ovíparos o mamíferos ¿qué hay más? ovíparos no ovíparos hay seis hay seis clases de animales ¿ok? artrópodos que son que son que son insectos que son todos ovíparos hay por lo menos un millón de especies por lo menos un millón de especies de artrópodos ¿ok? ovíparos todos ovíparos reptiles todos ovíparos los dinosaurios ovíparos aves ovíparos ¿verdad? sí peces ovíparos anfibios ovíparos y mamíferos de los seis hay cinco que son ovíparos entonces corresponde a eso que decían hay más después la cosa se va se va achicando más se va haciendo más exclusivo ¿entienden? entonces después llegamos a los mamíferos los más sofisticados por eso son menos ¿pero por qué dice que se ha invertido en lo para arriba? ¿no es lo mismo? no, no ¿es igual no para...? no, estoy mostrando mayor cantidad mayor cantidad menor calidad menor cantidad mayor calidad ¿ok? y después llega ¿qué más? animales o seres humanos ¿o qué más? ¿o qué más? ahí llegamos a la punta de la pirámide lo interesante es que el hombre no fue la última creación la última creación la última creación fue la mujer por lo tanto a ver uno más uno dos por lo tanto la mujer es la creación más compleja y sofisticada ¿te ponen lo creó? no somos lo más ¿lo inventé? ¿o lo vieron acá? sí, ya ¿es el pechato o no es el pechato? es el pechato ¿no? ¿no? no la creación más compleja es la creación de la mujer ¿pero por qué es la más compleja? le voy a explicar por qué ¿por qué? a diferencia de la creación del mono y la mona y de la burra y el burro y de la jirafa y la jirafa macho y la jirafa enra que fueron creados en el mismo acto de creación y a partir de la misma source a partir de la misma fuente de creación a partir de la misma materia hombre y mujer no fueron creados en el mismo acto de creación ¿verdad? hay una separación yo lo digo el pesuquín de unos 15 pesuquín entre uno y otro ¿me comprenden? y no solamente que no fueron creados en el mismo acto de creación fueron creados en dos actos de creación diferentes sino que fueron creados de dos fuentes distintas ¿verdad? ¿sí o no? sí la mujer creada el hombre ha creado a partir de la tierra igual que los animales gracias vamos a ser más precisos igual que los mamíferos el quinto día Bolívar Olam creó a los ovíporos a partir del agua también eso no hay mucho que el hidros eso se puede explicar fácil como explica Radak porque agua y tierra no importa entonces el hombre fue creado de la misma materia que los mamíferos ok o sea ahí está una similitud entre el mamífero y el hombre pero no hay una similitud entre el mamífero y la mujer porque la mujer no fue creada a partir de a partir de la tierra fue creada a partir del hombre ok como lo quieras explicar ah porque lo dice la Torah yo asumo que ustedes conocen los pesuquín y después pero Bolívar Olam creó a la mujer ¿no? por lo que quieras producir costilla costado no importa pero es a partir del propio ser humano ¿no? ¿está bien? entonces lo primero que aprendimos con respecto a Shikujín ¿qué es? que somos distintas creaciones que somos distintas creaciones espectacular que somos más complejas que somos mejores más específicas hay mayor calidad ahora te voy a explicar que los hombres son más sencillos más simples y con mano todavía es animal distinto animal lo siento sí te voy a explicártelo porque más está malo pero sí sí que muchas cosas que muchas cosas el hombre puede ser perdóname exagerándolo puede ser el hombre más parecido tiene más parecido el mamífero que la mujer vamos a decirlo así en algunas cosas ¿en qué se los puedo explicar? yo estoy de tres o cuatro de explicárselo pero algunas pistas voy a explicar ahora ¿ok? entonces lo primero que voy a explicar lo próximo que voy a explicar es ¿qué significa que la mujer sea más compleja que el hombre ¿verdad? ¿vamos a explicar eso? ¿en qué sentido es más compleja la mujer que el hombre? vamos para atrás ¿cuál era la diferencia entre el hombre y el chimpancé? el hombre el pensar la elección la inteligencia verbal el hombre tiene inteligencia verbal y el chimpancé no ok ahora vamos a ir a Hazal hasta ahora no fui a Hazal entonces ahí con excepción de cuando les expliqué el cuarto día del sol vamos a ir a Hazal ahora ahí dice vaíbeneta isha es el pastor ¿verdad? ¿y cómo dejé los hajamín que ¿cómo explicaron vaíbeneta isha? biná mikanche biná yetera mitena la isha ¿qué significa? tenemos biná y yetera nada en español la mujer tiene una inteligencia extra ok muy bien de todo sentido ok no dijiste superior y me parece bien porque el percioso es el superior una inteligencia adicional está bien si digo inteligencia con el rebreo está bien biná y yetera como itra la itra que tenés en el banco es la extra que tenés biná y yetera una inteligencia adicional le fue a la mujer lo que tenemos que ver es cuál es cuál es esa inteligencia extra ¿a qué se refiere una inteligencia extra? el sexto sentido ¿qué significa? pues si lo dejamos el sexto sentido de nuevo le dejé con alguna palabrita linda que lo van a seguir repitiendo hasta el ad notion pero no se va a decir nada ¿me equivoco? yo no quiero explicar ¿se animan? ¿sí? ok bueno pero ahora va mi interpretación ok va mi interpretación entonces yo les voy a ofrecer una explicación si les gusta les gusta no les gusta no les gusta ok mi interpretación es la siguiente hay un hay un libro que debería ser más conocido de lo que es es un libro científico en el año 2001 2002 escrito por un neurocirujano muy famoso de Cambridge el cirujano se llama Simon yo vi Simon Baron Cohen tiene un primo que es una como el famoso Sasha Baron Cohen entonces él escribió un libro llamado The Essential Difference ¿qué significa The Essential Difference? La Diferencia Esencial La Diferencia Esencial y él habla en el 2001 2002 sobre las diferencias entre hombres y mujeres y él dice lo siguiente que para mí este es el descubrimiento más importante del siglo XXI para mí ok el mazo nos dice que no existe un cerebro humano existen dos wow y esto ha sido importante dos ha sido importante como es es desconocido todos somos cirujimos ¿verdad? existen dos ok se lo voy a explicar existe el cerebro el cerebro E y el cerebro S y que ustedes no puedan haber escuchado explica un par de cosas primero que este hombre ha sido cancelado a pesar de ser un científico porque no es políticamente correcto políticamente correcto hoy en día porque todos somos iguales qué diferencia entre hombres y mujeres somos lo mismo bla 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 este pero y aparte bueno pero no es conocido no sé por qué porque para mí yo hago mucho counseling de parejas especialmente casadas y si no sabes esto es inevitable que tengas conflictos permanentes en tu en tu vida de casado inevitable pero permanente porque para mí el gran porcentaje de problemas viene porque uno no sabe que existe esta diferencia porque pensamos que somos una misma especie y no somos una misma especie somos dos especies porque yo les exagere y les dije sí a veces puede ser que es una mentira puede llegar a tener lo van a entender mejor ustedes desde el punto de vista del chimpancé que si lo comparan con ustedes mismas ok vamos al E y al S ahora se van a conocer también venimos a decirles que se van a conocer ustedes mismos cómo funcionan sus cerebros y se enseñan esto para saber cómo funciona el cerebro del muchacho aunque en Shidujim hay muchas ¿cómo se dice? ¿fake? sí falsos uno finge finge todo el tiempo yo pienso que entonces Shidujim no es el mejor parámetro para examinar eso el casamiento si hay uno deja de fingir en matrimonios este ok vamos a explicar entonces el cerebro E la palabra E por tiene que ver con sabemos que el cerebro de mujer está wired está conectado está organizado para E para E y E es que es E todo el mundo me dice siempre emociones emocional emocional ¿cuál no está? no es muy ¿cómo? excusa esfuerzo excusa esfuerzo yo cuando lo explico que en inglés escuchar expensive ejemplo especial bueno sabemos lo que dice empatía pero esto es que explica lo que es empatía está conectado con la empatía está wired para la empatía está organizado para la empatía el cerebro femenino especialmente vis a vis el cerebro masculino es un cerebro que está conectado para la empatía esto lo explica bien la empatía quieren que juguemos un poco ustedes me dicen que es empatía o se lo digo yo para acelerar porque no voy a alcanzarse entonces empatía significa la capacidad la habilidad de saber lo que la otra persona siente quiere desea necesita sin que medien palabras sin que medien las palabras sin usar palabras la capacidad de saber lo que el otro siente quiere necesita desea sin palabras esa capacidad esa habilidad de saberlo ok leer escenarios leer contextos leer lenguaje corporal es una habilidad según es no exclusivamente pero predominantemente femenina cuando hablamos de hombre y mujer no se puede hablar de 100% 90 digamos para mí sin que esto tenga una relación ninguna relación una cosa o una otra para mí no hay una relación que entre a ver cuántos en matrimonios cuántos hombres hay que son más altos que las mujeres y me voy a caer bien ¿verdad? ¿puede ser? ok es algo parecido tal entonces eso es empatía ok el hombre por su lado tiene un cerebro S S S y S ¿qué podrá ser? no es simio ¿verdad? es simple no es simple sensacional es sport sensacional sencillo sencillo simple simple Simon Brancourt dice que es systems sistemas el cerebro del hombre del 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 masculino está está conectado está organizado para entender sistemas para ver sistemas cómo funcionan las cosas cómo se mueven las cosas porque o sea el hombre tiene una curiosidad curiosidad innata por los objetos la mujer tiene una curiosidad innata por los sujetos por las personas pero empatía es eso empatía es la capacidad de ahora entre mujeres como entre hombres se entienden perfectamente bien cuando mujeres se hablan conversan en la comunicación se entienden muy bien y los hombres cuando hablan entre ellos también hay un pequeño problema que es cuando un hombre y una mujer se casan y empiezan a convivir empiezan a comunicarse y piensan que la comunicación es automática y están hablando dos lenguajes tienen dos cerebros son dos especies inevitable que boom tengan conflicto ah bueno inevitable en el 90% de casos en el cual uno se casa con un ángel entonces si uno se casa con un ángel entonces no importa lo que pase por ejemplo el ángel let go lo deja pasar no importa es una gran viajar ser un ángel es una gran viajar pero no todos tenemos la mayoría de las personas tienen problemas porque nadie les enseñó esto que yo estoy enseñando a ustedes ahora ¿verdad? no ustedes no lo sabían y todos estos juegan con ventaja ¿verdad? entonces ¿qué significa que el hombre tiene empatía y la mujer no? perdón que el hombre tiene sistema y la mujer tiene empatía vamos a hablar del sistema ¿no? ¿cuál es el sistema más común que todos utilizamos todos los días? que utilizamos ahora mismo yo estoy utilizando ahora mismo ese sistema el lenguaje ese es mi sistema ¿no se dijiste eso más? no el lenguaje ¿es un sistema o no? sí yo cuando activo mi computadora lo activo con lenguaje ¿no? digo cosas que el computador haga el computador responde a un sistema Siri Alexa responde a un sistema el sistema no es un sistema con palabras con lenguaje ¿ok? entonces si yo tengo si seguimos esta correlación para el hombre la comunicación es 100% de lenguaje para la mujer no para la mujer hay algo más allá del lenguaje esa es la inteligencia adicional hay algo más allá del lenguaje es la comunicación en lo que no se dice en los silencios la comunicación en lo que se dice pero quiso decir son las cosas distintas lo que quiso decir que el hombre no marea y la comunicación con respecto a contextos que para el hombre no existe el contexto para el hombre no existe ni el contexto ni lo que quiso decir ni lo que no dijo ni lo que no dijo ni el silencio y si no comprenden eso de los hombres jamás van a entender o siempre van a pensar yo creo que hay mucho caos casi que no encuentro excepciones a mujeres que dicen mi marido no me entiende o casi mi marido no me quiere no me entiende para ellas es igual y casi que no encuentro hombres que digan yo no lo puedo entender de la mujer no sé qué quiere de mí si yo estoy grabando con parejas todos entenderían mejor lo que estoy diciendo pero así y tiene que ver con esto voy a dar tres ejemplos ok están preparados tres ejemplos si yo esto es una pequeña parte yo hago una clase de unas tres horas no tengo tiempo ahora estoy un poquito cansado voy a voy a voy a cerrar el negocio ¿pueden ser? si ok voy a voy a dar tres ejemplos prácticos tres casos ok que me llegaron a mí entonces un señor vino a verme no entiendo mi esposa entonces el más joven me dijo así ¿qué le pasó? entra a la habitación ¿no? entra a su habitación y está su esposa y me dice está mi esposa así con el celular en la mano mirando para arriba así en silencio y dice la mujer no está siempre en silencio no estaba en silencio y yo sospecho que ella no estaba bien entonces hice lo que tenía que hacer ¿qué es lo que un hombre piensa que tiene que hacer cuando ve a su mujer así? ¿qué es lo que un hombre piensa que tiene que hacer? si ustedes piensan con lenguaje ¿qué tiene que hacer? preguntarle ¿qué va a hacer? querida ¿estás bien? entonces le pregunté querida ¿estás bien? ahora ¿qué es lo que una mujer normal bueno contestaría con el marido le preguntan si está bien aunque no esté bien ¿qué le contestó? sí, sí está bien ese es el problema ahora ya entendieron ¿por qué me miras raro? es así ¿ok? mirá que lo dije yo ¿estás bien? ¿estás bien? a ver a ver vamos a entender ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la mujer? ¿por qué el hombre pregunta así? porque para él el lenguaje es el 100% de la comunicación por lo tanto él usa el lenguaje para identificar el estado de ánimo de su mujer ¿se entiende? sí ¿por qué la mujer dice sí, estoy bien? está esperando que entienda que lo entiende porque para ella si lo quiere si ella si ella si él la quiere tiene que entender que tengo yo tiene que entender o sea, a ver no lo digo burlándome que no en la realidad o dice nada no lo digo en forma como si se discriminatoria pero la mujer dice sí, estoy bien pero no quiere decir si estoy bien es como diciéndole ¿no te das cuenta que no estoy bien? insistíme a pesar de que te lo digo es como que bueno entiendo de todos ustedes entienden que la mujer dice sí, estoy bien pero no quiere decir si estoy bien y que ese silencio suyo ahí no significa que se está relajando para el hombre el silencio es una forma para el hombre el silencio es una forma de relajarse está así está el hombre tiene la capacidad o la incapacidad de poner su mente en blanco la mujer no el hombre puede poner su mente en blanco así pum zoom está ahí y la mujer y la esposa le va a preguntar ¿qué estás pensando? y no le va a decir nada la mujer dice no, no puede ser algo que está pensando porque la mujer nunca deja de pensar el hombre necesita dejar de pensar no entiendo cómo dejan de pensar o sea ¿en qué piensan cuando no piensan? ¿en un color? no, no yo intento pensar en blanco y no me sale estoy resumiendo cosas ¿ok? te lo contesto rápido y vuelvo al tema mío al tema que estoy analizando una situación este el hombre puede puede poner en off su mente especialmente cuando está estresado el hombre se desestresa poniendo en off su mente haciendo algo automático ¿eso es posible? ¿aparecerse? todo esto demuestra lo que les dije antes que somos dos creaciones totalmente diferentes somos dos especies el hombre se parece más al chimpancé que a la mujer entonces nos dije lo están viendo ahora pero imagínense si uno no sabe esto y se casa perdón el hombre lo sabe ¿ok? bueno ¿lo estudian ustedes lo que acaba de decir? no, no entienden por favor díganos necesito unos minutos sin interrupciones para poder avanzar porque si no no me voy a quedar ahí ¿ok? muy bien entonces si el hombre puede por él puede por él la mujer no y el hombre no tiene idea de que la mujer no y la mujer no tiene idea de que el hombre sí ¿ok? la mujer se relaja hablando la mujer se desestresa sharing compartiendo y las mujeres que no lo saben insisten a sus maridos para que compartan y compartan y compartan y para el hombre compartir es volver a sufrirlo si no saben imagínense si uno no sabe esto entonces va a venir el hombre digamos con estrés y la mujer le va a decir ¡hey! ¿cómo te fue? ¡oh! tuve un día terrible entonces se va y se va a relajar la mujer entiende que esa relajación es como si tuviste un mal día lo primero que tenés que hacer lo dice ella para sí misma ¿no? es es hablarlo ¿verdad? es darte conmigo así dice Oprah también es desahogarte conmigo entonces el hombre ninguno de los dos estuvo en esta clase entonces no saben ni cómo es el hombre ni cómo es la mujer por lo tanto el hombre no sabe cómo decirle te dije tuve un mal día y yo estar solo y relajarme haciendo matando extraterrestres en un videojuego o algo así haciendo algo automático zapping o algo automático o algo que no que no tenga que activar su cerebro o sea su cerebro off y entonces ahí se desahoga pues si esto no se sabe se van a pelear y los dos tienen razón los dos se quieren los dos tienen razón pero como no tienen información como somos una mujer no hay forma de que se lleven bien ok vuelo para atrás entonces estaba diciendo que este señor vino y me dijo no entiendo le pregunté si estaba bien y me dijo que sí que estaba bien entonces yo ni siquiera dije misión cumplida ahí yo fui más allá y le pregunté otra vez si estaba bien porque qué otra posibilidad tiene este pobre tipo este hombre simple ok que solamente lo único que tiene más que el chimpancé es la inteligencia verbal él no tiene la inteligencia empática él no puede ver un contexto no puede leer el cuerpo y el contexto del escenario de su esposa no lo puede hacer ok entonces le pregunté otra vez bueno ahora ayúdame por favor sí, sí en serio sí, sí en serio ok vamos a ver si te pregunto de nuevo seguro que estás bien lo que yo he visto más que eso en este caso es casi enojada te dije que estoy bien te dije que estoy bien uh ok, ok entonces le dije perdón, perdón no te quise molestar que se está relajando se agarra y se va entonces misión cumplida misión cumplida a los 10 minutos mira la mujer le dice estamos llorando estamos casados hace 15 años y todavía me tiene que preguntar si estoy bien o estoy mal no te das cuenta resulta familiar sí ¿y por qué es eso? y bueno primero porque no hay información no se sabe entonces se van a pelear pero vamos a volver atrás voy a explicar ahora pero me entiendo mejor la mujer está así sentada con el celular ven para arriba y llega su hermana su hermana su hermana jamás le va a preguntar ¿estás bien? la hermana sabe ya que no está bien ¿se da cuenta? no es que sabe por antes ya lo sabe que no está bien se va a centrarlo de esa persona ¿qué pasó? ¿qué tiempo? ¿qué pasó? oh, tu suegra otra vez hablaste con ella recién ah, cómo es este y enseguida me van a hablar dos horas entonces ¿la hermana la quiere más que el marido? ¿esa es la conclusión? no no la conoce ¿por qué la conoce más? ¿la conoce más? ¿por qué se le dice más? no ¿cómo se decía? ¿cómo es un teorema? queda demostrado ¿cómo es? ¿quedó demostrado? sí ¿ok? queda demostrado entonces ven ustedes como estos dos cerebros pueden entrar en conflicto permanente para cosas chiquititas segundo ejemplo ¿ok? otro ejemplo también real el hombre le pregunta y perdón ¿quién tiene razón? ¿el hombre o la mujer? ahí en el caso anterior ah, ahí está ok yo no estoy diciendo la mujer tiene razón ni la mujer tiene razón pero como la mujer tiene una inteligencia adicional que es la empatía sin querer y sin saberlo ella espera que su marido la comprenda también así y ella se va a quejar va a decir pero ¿cómo? me tiene que preguntar estamos casadas para la mujer if you love me read my mind si me querés pero es un gravísimo error porque eso es eso es tu hermana no tu marido y si ustedes van va a sellar el shibuk sin saber esto comprenden lo que les espera ¿no? y van a pensar que es mi marido el que no me entiende me habré casado con la persona equivocada casada con un hombre claro la persona equivocada tiene la ironía ¿no? ejemplo número dos caso real el marido lo pregunta a la mujer dice él la quiere y ella lo quiere a él y yo quiero a ella en dos semanas es tu cumpleaños ¿qué querés que te regale? nada ¿qué quieres que te regale? nada lo mismo lo vos quiero no quiero nada estoy feliz no quiero nada no está bien no te molestes no te molestes este año hicimos la cocina no está bien no pasa nada a ver el simple primate del marido acaba de escuchar no quiero nada este año no hagas nada ok entonces a las dos semanas llega a las dos semanas ¿y qué hace el marido? nada ese día no se notó nada en su calendario no se notó nada para hacer entonces viene ese día viene el 15 de diciembre y el tipo no hace nada y la mujer está muy contenta ¿no? esperando algo guau la mujer está como que no dice nada pero como está esperando algo a la mañana o se levanta está esperando algo en el mediodía algo sorpresa aquí, allá a la noche llega la noche no pasa nada y de alguna forma se lo va a hacer saber de alguna forma quizás no de una forma directa pero se lo va a decir quizás con su con su rostro con agresión agresión indirecta aquí y allá se lo va a hacer saber que le molesta mucho y perdón ¿quién tiene razón? no 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 la mujer actúa como mujer para la mujer es humillarse si tiene que decirle al hombre sí creo que me compres un regalo para ella amor es que le traiga un regalo que le salga el cumpleaños sin que ella se lo tenga que decir o a pesar de que ella dijo no eso es lo que para una mujer resulta amor es obvio para una mujer entonces no se acaso con un hombre y escuchen si si ustedes si a ustedes les pasa esta situación en tres años si Dios quiere este ustedes van a saber ustedes van a decir ah me acuerdo que estoy en una charla ah eso era entonces pero si no saben eso van a pensar que su bolido no las quiere y ahí empiezan ahí empiezan a escalar entienden la información los salvan no nos van a cambiar no los salvan entonces yo siempre digo si quieres si uno quiere si una mujer quiere comprender a su marido tiene que pensar en Alexa ¿qué? en Alexa en Alexa tiene que ver Alexa o Siri no sé no Alexa el marido es Alexa ¿me expliqué? ¿me expliqué? ¿verdad? no, no, no ¿sabe que es Alexa? si si no le hablas no le hablas no, no no, no es eso no es eso ¿me explica? no te iba a entender que la gente está pasando ¿le voy a explicar? ¿le puedo explicar? sí imaginemos que Alexa el primero de diciembre te pregunta hey, Shoshana ¿quieres que te avise en el día de tu cumpleaños y que te calte cumpleaños feliz? y puede ser eso ¿verdad? y tú dices no, está bien porque ¿qué va a hacer Alexa? no va a hacer nada entonces hay que cambiar todo para que te entiendan no hay que ser un científico no yo no digo yo no digo lo que tienen que hacer ¿hay que ser el humano y hablar? también bueno si cuando si 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 la esposa quiere que el marido haga algo se lo tiene que decir como si fuera Alexa escuchen bien dejéme terminar y si no se lo dice no tiene que esperar no tiene la expectativa que el marido la haya entendido sin que yo lo haya dicho por eso me alcanza no importa después lo que pase una de estas dos lo que no puede existir es que no se lo diga y que espere que él la comprenda que comprenda lo que no lo que dijo sino lo que quiso decir porque él le dijo no ¿me siguieron o no? sí ¿último ejemplo? sí es que tengo conflicto Ra porque siento que es un ángulo muy básico en el que pone al hombre y siento que cuesta creer que el hombre sea tan simple es verdad pero bueno la vida te lo va a enseñar pero es que yo no lo creo está haciendo nadie ok ok tercer ejemplo ¿está bien? y lo digo como hombre así claro que es más fácil escúchame ¿cómo era tu nombre? es más fácil pero mucho peor pensar como Rahel y dices ¿cómo? claro que me tenía que comprender por supuesto que sí estoy exagerando tú en vez de decir yo estoy abogando ahora para que comprendan al hombre que lo comprendan créeme que eso trae Shalombay pero si uno piensa no él sí me entendió él sí tuvo que haber comprendido entonces ahí te va a traer conflictos entonces incluso desde un punto de vista práctico te conviene crearlo no es que no lo veo así veo que está poniendo en un ángulo muy básico al hombre y en un ángulo muy exagerado a la mujer no estoy poniendo en un ángulo de inteligencia verbal al hombre y en un ángulo de inteligencia de empatía a la mujer te di ejemplos de silencio de escenarios cuando la mujer dice estoy bien y no está bien cuando la mujer dice no te voy a dar un ejemplo más como hombre como como puede identificar usted de lo que nos está hablando ahora o sea como se entera de algo que no puede captar nos está hablando o sea de como un sentido adicional y como porque lo estudié y como lo estudié lo estudié en libros lo tuve que aprender lo sufro como hombre porque estoy casado con una mujer y este y lo veo permanentemente y aparte yo me dedico a counseling lo veo permanentemente en mi práctica permanentemente estos conflictos eran el 90% de las parejas y si supieran que es así no tengo la expectativa de que no me tienen que entenderme porque no quiere eso es algo que no se dice nadie lo va a decir yo no estoy poniendo palabras acá pero nadie lo dice pero la cantidad de problemas que se podrían evitar si comprendieran como es uno y el otro cortita la pregunta si quien tiene el problema la mujer que no dice quiero un coche o el hombre que no entiende que nada significa algo el problema es la falta de información de los dos si los dos tuvieran la información en algún punto se van a encontrar en algún punto se van a encontrar cuando el hombre sabe que por ejemplo vamos a ver el ejemplo que dije antes ¿está bien? si el hombre sabe que cuando la mujer dice no no siempre es no claro los hombres yo hablo de esto con hombres solos me dice bueno pero ¿cuál es? ¿cuándo no significa no? ¿cuándo no significa sí? ¿por qué hace esa pregunta? ¿por qué? ¿por qué? porque él ve todos los no iguales no, porque él ve todo por sistemas él tiene un sistema para hacer cuando no no significa no ¿ok? y ¿cuál es la respuesta? no es sistema la respuesta es el contexto pero yo no veo contexto yo soy context blank soy ciego para contexto ¿cómo voy a verlo? en otras palabras un hombre creó a Alexa ¿un hombre qué? creó a Alexa en otras palabras en otras palabras cuando en 2043 o algo así la inteligencia artificial reemplace al cerebro humano va a reemplazar al cerebro masculino nunca al femenino si ustedes quieren saber lo que es un hombre piensen en inteligencia artificial la mujer no es inteligencia artificial mucho más compleja ¿comprendieron? porque la mirada y etera último ejemplo imaginemos llega el marido a la casa ¿no? y la mujer estuvo con tres chicos creo que como puede ser tres chicos chiquitos yo tengo muchas creo que muchas parejas que tienen tres chicos a la vez como uno después del otro tres chicos a la vez tres chicos a la vez cinco no tiene tres no tiene uno ¿no bien? así no es eso un trabajo llega el marido de trabajar diga bueno la mujer estuvo en casa y ella quiere quiere ir afuera quiere que él no quiere cocinar quiere que él la lleve a un restaurante mi pregunta es porque quiero que entiendan que esto es lo subliminal ¿no? no es lo literal ¿verdad? vamos hablando de cosas como le dice la mujer al marido que la lleve al restaurante ¿cómo se lo dice? nada más que eso ¿cómo se lo dice? no tengo ganas de cocinar 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 me gusta que él va contigo que no sea en la casa ¿cómo se lo dice? yo estaría bueno una pasta va a ser mucho no salimos ok a ver normalmente una mujer normalmente va a decir ¿quieres ir a cenar afuera? no va a decir la mujer dice ¿quieres ir a cenar afuera esta noche? mi marido en su simpleza en su inteligencia verbal lo 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 este no interpreta lo registra de la siguiente manera ¿quiero yo ir a cenar afuera hoy? no y va a decir no, gracias pero ella cuando ella le dijo cuando ella le dijo ¿quieres ir a cenar afuera? ella no quiso decirle ¿quieres ir a cenar afuera? quiero ir quiero ir pero ¿por qué le dice ¿quieres ir a cenar afuera? porque es parte de la naturaleza femenina que necesita que el hombre tome la proactividad y la lleve a ella y que le demuestre su amor de esa manera pero el hombre eso no lo capta ¿está claro lo que digo? entonces se dan cuenta porque hablo del lenguaje y el lenguaje verbal y el lenguaje de empatía entonces aunque voy a resumir les expliqué cómo la creación viene de lo menos sofisticado a lo más sofisticado les expliqué resumidamente la diferencia entre el animal y el hombre ¿verdad? la diferencia es la inteligencia y el guar la inteligencia lingüística les expliqué también que hay un ser que es más sofisticado que el hombre que no solamente tiene la inteligencia verbal sino que también tiene una inteligencia de empatía una inteligencia que vamos allá del verbal metaverbal es lo que se llama y cuando esto se sabe y se conoce se puede armonizar incluso Jorge Olan nos hizo así para que nos complementamos y le dio a uno lo que no tiene al otro para ¿cómo se dice? tener sinergia ¿sinergizar? para sinergizar mejor ¿ok? este pero cuando esto no se sabe entonces existen los conflictos y escalan y y eso es la lástima así que bueno quizás ahora pueden tener un poquito más de ventaja porque tienen un poquito más de información pero está todo ahí ¿no? están todos los pesuquí quizás es que escarbar un poquito pero a foch va ve a foch va su clase tiene que más para ambos que para mujeres gracias increíble gracias muy bien todos muchísimas gracias de verdad muchas gracias una pregunta un placer conocerlas al usted decir todo eso está diciendo que el hombre no tiene la capacidad de ser empático y si más o menos o sea que el hombre por supuesto tiene empatía el hombre y hay hombres con más empatía con menos empatía pero la capacidad de la mujer de la empatía es así de la la del hombre es muy chiquita por lo tanto todo lo que yo digo es no tengas falsas expectativas se entendió no tengas falsas expectativas porque si tienes falsas expectativas te vas a dar la cabeza contra la pared una y otra vez pensando que te casaste con la persona equivocada porque te vas a frustrar vas a escalar te vas a hacerse lo más gracias muchas gracias muchas gracias esperamos el fin por favor ok más alto sí